Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Gildegard Ibonero y estaré moderando este panel. El panel se llama Pandemia COVID-19 y Sistema de Salud en América Latina y es la mesa número dos, la salud pública y las determinaciones sociales. Bienvenidos a todos y todas. Les saludamos a nombre del Instituto de Estudios Peruanos, Centro de Investigación en Ciencias Sociales, fundada en 1964 y enfocada en realizar estudios sobre los problemas sociales del Perú y América Latina desde perspectivas interdisciplinarias y plurales. Agradecemos su asistencia y participación en el Seminario Internacional Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. El día de hoy, como parte del panel uno, Pandemia COVID-19 y Sistema de Salud en América Latina, presentamos la mesa dos, que se llama la salud pública y las determinaciones sociales, como les había indicado. En este momento, lo que vamos a hacer, vamos a presentar en primer lugar a nuestro panelista. En este caso, es el señor Jorge Losio. Déjenme encontrar, por favor, esto. Muy bien. Contaremos con la participación de Jorge Losio Chávez. Él estudió Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hizo sus estudios de posgrado en el Centro para la Historia y la Tecnología y la Medicina de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Actualmente se desempeña como profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y como director del Instituto Ribagüero, Escuela de Altos Estudios para las Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy nos hablará acerca de las limitaciones de las respuestas estatales a la pandemia en contextos de precariedad económica e inestabilidad política. Jorge, tienes la palabra. Por 20 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quiero empezar agradeciendo a Natalia, a Rolando, a Katia, a Gildegar, a todo el equipo del Instituto de Estudios Peruanos por la invitación a este importante y necesario evento. Yo creo que es necesario porque, a diferencia de otros eventos históricos o eventos de otro tipo, por ejemplo, las guerras, a diferencia de las guerras, en el caso de las pandemias no se suele construir memoria y eso hace que rápidamente se olviden y se repitan los mismos errores, ¿no? Como anécdota puedo contar que cuando yo he dictado, antes dictaba el curso de Historia del Siglo XX y contaba, por ejemplo, a los alumnos que la pandemia de influencia española de los años 1919, 1921, mató más gente que la Primera Guerra Mundial. Muchos estudiantes, mucha gente cree que eso es mentira, ¿no? No podían concebir que eso era realidad porque decían, pero si no hay casi escritos de esa pandemia, no hay recuerdos, no se sabe casi nada, ¿cómo puede ser, no? Entonces yo creo que este tipo de eventos son importantes para ir construyendo esa memoria de por qué nos fue tan mal y tomar las medidas necesarias para las próximas crisis sanitarias. Voy a compartir pantalla, pero, bueno, básicamente voy a comentar mi ponencia para tener solo algunas imágenes. Yo me voy a enfocar en esta ponencia, en básicamente tratar de entender por qué nos fue tan mal en el caso de la COVID en el Perú y voy a dividirlo como en tres grandes factores, pero luego me voy a concentrar sobre todo en el tercero, ¿no? Yo creo que, y se ha comentado en las sesiones anteriores en este seminario, hay un tema de problemas estructurales del país que se arrastran desde hace décadas en cuanto a temas de acceso a salud, vivienda, empleo. Creo que también en la misma pandemia se tomaron malas decisiones, se tomaron malas decisiones, pero además coincidió la pandemia y de alguna manera coincidió, pero a la vez agravó un periodo de inestabilidad política, de enorme inestabilidad política y cambios de gobierno y demás. Y un tercer factor, al que le voy a caer un poquito más despacio, porque creo que de eso no se ha hablado tanto todavía, es la poca valoración o lo mal que se entiende lo que es la ciencia en el país, en el Perú, ¿no? La poca autoridad o el poco caso que se le hace muchas veces a los científicos y a los funcionarios de la salud cuando tratan de pedir que se utilice la ciencia para responder a esos fenómenos como las pandemias. Entonces, bueno, lo primero que un poco ya se ha comentado en algunas mesas anteriores, pero igual lo digo rápidamente porque me parece necesario, es que la pandemia llegó en un momento, pero este es un problema que viene de décadas atrás, de precariedad, ¿no? Precariedad en salud, precariedad en empleo, precariedad en vivienda, precariedad en educación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la salud, esta precariedad se hizo evidente en las pocas camas suces disponibles, en la escasez de oxígeno medicinal, teníamos al inicio de la pandemia uno de los peores ratios de camas UCI por este millón de habitantes a nivel latinoamérica, o sea, el Perú era uno de los peores en América Latina, igual a poco de empezar la pandemia, varios hospitales reportaron problemas de desabastecimiento en oxígeno medicinal, ¿no? Y esto llegó a que fuera cada individuo el que tenía que ver cómo resolvía este problema, ¿no? Cada individuo tenía que ver cómo financiaba una cama UCI, si es que las había disponibles, o conseguir su propio tanque de oxígeno en el sector privado. El problema es que en ambos casos, esta escasez, con esta enorme demanda, llevó a que los empresarios o las clínicas privadas especularan y elevaran enormemente los precios, ¿no? Por eso muchas familias salían endeudadísimas tras acceder a una cama UCI en alguna clínica privada, si es que lograban acceder. La precariedad en el empleo hizo imposible, por ejemplo, que mucha gente cumpliera con la cuarentena, con esos más de 100 días que nos pidieron estar encerrados en nuestras casas. Incluso, como también es típico a lo largo de la historia, de estar culpables entre los sectores menos acomodados, se quiso echar la culpa a las personas que tenían que salir del encierro para vender productos, comerciar productos en las calles, ¿no? Pero en una situación de tanta informalidad y precariedad laboral era imposible para una gran mayoría de peruanos quedarse encerrados en sus casas tanto tiempo. Y por otro lado, la cuarentena estricta más el cierre de escuelas por más de dos años, o sea, las escuelas dos años, las universidades muchas dos años y medio, llevó a que las viviendas se tuvieran que convertir en espacios de trabajo, oficinas, se tuvieran que convertir en escuelas, ¿no? En aulas, y a la vez cumplir la función tradicional de vivienda, ¿no? Y yo creo que esto fue traumático, ahí el factor desigualdad, inequidad, es importante en cuanto a la dimensión de la vivienda, la posibilidad de tener espacios separados para oficina, vivienda, aula de escuela, en una misma casa, la posibilidad de tener un auto propio para ir al supermercado, etcétera, etcétera, ahí fue determinante en la posibilidad de cumplir con la cuarentena. Entonces creo que un primer problema grande, que ya se ha discutido un poco en este seminario, es este de esta precariedad estructural a muchos sectores del país que se arrastra de décadas atrás, ¿no? O sea, esos ya son problemas que vienen de hace mucho tiempo. Luego, problemas coyunturales, ¿no? Yo creo que también una de las razones por las cuales nos fue tan mal con la COVID fue por una serie de malas decisiones políticas o situaciones políticas del momento, ¿no? Por ejemplo, esa pasividad inicial, esa suerte de negligencia inicial de estos primeros meses del año 2020, cuando ya se sabía lo que estaba ocurriendo, cuando ya llegaban las noticias de China a esta enfermedad. No es que la información fuera tan precisa sobre la enfermedad como la que tenemos hoy en día, ¿no? Había muchas dudas o muchos, a veces, discursos contradictorios ambivos sobre cómo se transmitía y demás, pero ya era evidente que había un virus circulando y en un mundo tan globalizado era evidente también que ese virus no iba a respetar fronteras nacionales. No era evidente que iba a llegar. Sin embargo, hubo en este verano del 2020 pocas respuestas o respuestas más bien superficiales y se perdió un tiempo valioso para paliar la falta, por ejemplo, de algunos recursos tecnológicos, equipamiento o insumos que íbamos a necesitar en la pandemia, ¿no? Además, vivimos la pandemia en un marco de enorme inestabilidad política y ahí yo creo, bueno, ya se sabe, pero para reiterar esto, tuvimos cuatro presidentes, ocho ministros de salud a lo largo de la pandemia. Eso obviamente lleva a distracción, lleva a que se pierdan liderazgos, peleas constantes entre el ejecutivo, legislativo, vacancias, censuras de gabinete, ¿no? Nada de eso ayuda, obviamente, a luchar contra la pandemia. También decir que, en parte, era un problema, este problema de la inestabilidad política que seguimos viviendo, pero que empezó antes de la pandemia, ¿no? Pero yo creo que con la pandemia se agravó, ¿no? O sea, se fueron como retroalimentando la crisis producida por la pandemia con esta situación de inestabilidad política. Y ahora, ¿esto por qué influye? Porque este es un país en donde de por sí ya hay mucha desconfianza a los gobernantes, hay mucha desconfianza hacia el Estado, ¿no? Hay una percepción alta, y esto lo muestran, por ejemplo, las encuestas que hace el Instituto de Estudios Peruanos hacia los políticos. Entonces, por ejemplo, cosas puntuales, escándalos como el del vacuna gay, llevan a que se ahonden esa sensación de desconfianza, y en ese caso concreto, desconfianza hacia las vacunas, en un momento en que un sector de la población alto todavía no quería vacunarse, había temor por lo rápido que habían salido las vacunas, además de la circulación de todos estos fake news y demás, ¿no? Entonces, yo creo que la inestabilidad política, además de generar problemas de liderazgo, distraer la atención de los gobernantes del momento, llevó a que se ahondara esa desconfianza hacia el Estado, y desconfianza hacia sus políticas y hacia las medidas que querían tomar, ¿no? Y específicamente también hacia las vacunas en un momento previo al inicio de la campaña grande de vacunación. Ahora, yo me quería centrar en un punto en particular, porque algunos de esos temas anteriores ya han sido mencionados en el seminario, ¿no? Y yo creo que algo que tiene que ver el país, para las futuras crisis sanitarias que vengan, es que hay poca valoración o poco entendimiento al funcionamiento de la ciencia. Ahora, esto no es, digamos, único a esta pandemia. Si uno revisa pandemias anteriores en la historia peruana, también ha pasado, si uno revisa los textos, por ejemplo, de médicos del siglo XIX o del siglo XX, también uno va a encontrar que se quejan en momentos de epidemia, pandemia, del poco caso que la sociedad peruana les hacía, de la aparición de charlatanes, por ejemplo, con sus remedios mágicos, pero eso es un problema que hemos visto continuar, ¿no? La COVID creo que nos ha mostrado lo variadas que son las ideas respecto a la ciencia, la salud y la enfermedad en el Perú, ¿no? Y lo rápido que se expanden, por ejemplo, teorías conspiranoicas en contextos de crisis. Es decir, en el caso del Perú, las respuestas de la población no se guiaron necesariamente por las indicaciones de los funcionarios de la salud. Mucha gente respondió de acuerdo a componentes religiosos, saberes tradicionales, charlatanería, teorías conspirativas que podían encontrar o que circulaban, por ejemplo, a través de las redes sociales, ¿no? O también de un sector de la prensa, etcétera, ¿no? Ejemplos de estos hay varios, por ejemplo, a pesar de las advertencias de los funcionarios de la salud, se vio un extendido uso del dióxido de cloro, un uso aún más extendido, por ejemplo, de la ivermectina, con ideas que acompañaban el uso de estos, entre comillas, remedios mágicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ivermectina, se propaló la idea que la razón por la cual los científicos desincentivaban su uso era por su bajo costo, ¿no? Entonces no le convenía a las grandes farmacéuticas que se propalara su uso, a pesar de que era efectivo contra la COVID. En el caso de la ivermectina, sí hay que decir que inicialmente, en los primeros meses, el mismo Estado fue ambivo, algunos científicos, o sea, los científicos en general y los funcionarios de la salud, sí rechazaban su uso, no lo recomendaban, pero sí hubo algunos médicos o incluso en algunas campañas organizadas por el Estado su sola ivermectina en los meses iniciales, ¿no? Luego también fue ya descartada desde el Estado, ¿no? También hubo varios grupos evangélicos que promovieron el uso de la ivermectina, ¿no? Bueno, además del uso de varios medicamentos y pastillas que ningún científico avaló para la COVID, también se recurrió a plantas tradicionales como el matico, el eucalipto o el quión, ¿no? Yo creo que la medicina tradicional obviamente tiene un rol en el país, ha tenido un rol histórico, nosotros tenemos un sistema de salud en el que se combina, ¿no? El sistema de salud público, el sistema de salud privado, el sistema de salud policial y también la medicina tradicional tiene un espacio que puede ser, es valiosa en muchos sentidos, pero por ejemplo, no había cómo tener ningún indicador científico del valor de ciertas plantas tradicionales para la lucha contra la COVID, ¿no? Yo creo que en esto al Estado le cabe un rol importante, el rol de informar, más cuando es un virus nuevo, ¿no? Y un poco los mensajes tienen que ser muy claros, tienen que ser muy coherentes, ¿no? Como hablaba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Ivermectina, en algún momento ya el Estado, la Ministra de Salud declaró que no tenía ningún valor para la COVID, pero en paralelo había campañas del mismo Estado que estaban usando la Ivermectina en esto como kits contra la COVID, ¿no? Además, pienso que, por ejemplo, los mensajes del Estado deben tener muy en cuenta que en el país existen o coexisten distintas formas de entender la salud y la enfermedad. Y un poco a eso iba en el punto aquí, ¿no? Que la explicación científica no necesariamente es la más extendida o no es necesariamente la que se usa para entender y por ende para tratar males, como ocurrió con la con la COVID. Bueno, otro elemento a considerar me parece que es la desconfianza al Estado. Se escuchó de muchos casos de peruanos que vieron esto como una cortina de humo, lo de la pandemia, o una exageración para vender medicamentos o tener controlada a la población. pienso que esto es importante porque esta desconfianza hacia la información que salía del Estado en torno a la enfermedad impulsó a un sector de la población a no hacer caso, por ejemplo, a la cuarentena. Y ya no estoy hablando de... porque obviamente hay un sector grande de la población que no podía quedarse más de 100 días encerrada en su casa, que tenía que salir a vender, pero también es cierto que en la cuarentena la policía intervino decenas o mucho más, en realidad, miles de fiestas clandestinas, partidos de fulbito que se hacían fuera a escondidas, reuniones familiares enormes, entre otros. Y acá también creo que es cierto que a veces hay conceptos científicos, hay varios factores ahí, ¿no? Uno puede ser en un grupo de personas la resignación, el fatalismo, la resignación de la posibilidad de que te podía dar COVID y bueno, también me parece que conceptos como el del portador asintomático no se llegaron a entender del todo, entonces la idea que tú podías ver una persona que salía perfectamente sana y luego que en realidad podía tener el virus, a veces eso no, no se entendía, o por ejemplo la idea del grupo de riesgo, me parece que a veces no se entendía del todo y entonces había la idea que solo las personas mayores de 60 años o las personas con diabetes o sobrepeso eran las que podía darle de forma grave el COVID, entonces me parece que ahí hay una necesidad de trabajar eso, lo mal que se entendía o la idea de la inmunidad de rebaño, por ejemplo, la idea que necesariamente este virus tenía que ser como algunos otros virus que si te da una vez ya no te podía volver a dar, eso se repitió mucho en la prensa o circulaba esa idea en las redes sociales porque es cierto que hay virus, hay enfermedades que funcionan así, pero había científicos que advertían que todavía este virus no se conocía del todo, que no se sabía realmente si le podía estar más de una vez, pero me parece que hubo un problema que muchos conceptos científicos no se entendieron y llevó a malas decisiones. Creo que hay un problema de educación científica, esto que les preguntaba, y de comprender conceptos como la inmunidad, paciente asintomático o grupos de riesgo. También hubo un sector antivacuna más fuerte yo diría al inicio y por las redes sociales se prepararon teorías conspirativas sobre la vacuna contra la COVID, bueno, supongo que todos recordamos esta idea de, por ejemplo, el plan genocida del orden mundial, o las ceños sobre las que las vacunas alteraban el ADN o producían daños neurológicos o que servían como mecanismos de control individual o esterilizados. El tema es que estas teorías conspirativas encontraron eco en las redes sociales, desalentaron que algunas personas se vacunen, yo creo que al inicio fue más fuerte ya cuando el mismo estado y la misma campaña de vacunación se fue ordenando, cuando empezaron ya a llegar de forma más masiva los rotes de vacuna, ya esto permitió que alguna de estas teorías, disminuye el eco de estas teorías, pero creo que hayan encontrado eco alguna de estas ideas es reflejo de un problema educativo mayor, sobre cómo funcionan las vacunas y los virus. Esto obviamente no fue solo en el momento, fue un problema global, en Brasil, en Estados Unidos, en Francia, también circularon con mucha fuerza algunas de esas ideas, hubo sectores amplios de la población que no quisieron vacunarse, ¿no? Es un problema global que igual tenemos que verlo para el caso peruano, ¿no? Bueno, entonces, en conclusión, quería enfatizar que la tragedia peruana en el caso de la COVID fue resultado de muchos factores, como es obvio, pero además de la precariedad en vivienda, empleo, salud, y la inestabilidad política que ya venía de antes de la pandemia, en el caso peruano, pero se agravó con la pandemia, creo que es importante que prestemos atención a cómo la población peruana percibe la ciencia, percibe el placer científico, cómo se valida la información que se recibe, más aún en estos contextos de crisis sanitaria. La automedicación, la charlatanería, ¿no? Para confrontar estos virus o la búsqueda de estos remedios mágicos, también creo que fue bastante extendido en el país, esto además se puede apreciar a lo largo de la historia, se puede apreciar en pandemias anteriores, y la necesidad del Estado y de los científicos también de explicar mejor o ver nuevas formas de explicar conceptos como grupo de riesgo, portador asintomático, lo que es un virus, o cómo funciona un virus, o cómo se puede contagiar un virus, creo que hay un trabajo más aún porque ya en las redes sociales circula muchísima información, pero tiene que haber alguna manera de lograr que la información científica llegue y se entienda. Muchos peruanos optaron por no hacer caso a las recomendaciones de los funcionarios de la salud en cuanto al entrenamiento social, o fueron escépticos respecto a la información que les llegaba desde el Estado sobre la pandemia. Entonces creo que es necesario prestar atención al como un paso necesario para confrontar mejor futuras crisis sanitarias. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Ahora contaremos con los comentarios de Ariela Luna sobre las dos experiencias que se van a dar. ella es ex ministra de desarrollo e inclusión social del Perú y miembro de Atipay y Copera Infancia es médico cirujano y política especializada en salud pública y desarrollo infantil temprano. Tiene 30 años de experiencia trabajando en políticas de salud pública para el gobierno peruano así como para el Banco Mundial y una variedad de grupos internacionales. Cedo la palabra a Ariela por favor tienes 15 minutos tienes 20 minutos en total para tus comentarios. Gracias. Gracias. Primero agradecer la invitación al IEP a este seminario que nos permite reflexionar sobre lo que pasamos estos años en la pandemia que parece que fueron que están como atrás pero realmente ha sido hace poco porque realmente la pandemia imprimió un cambio de vida de ver la vida y cuando si yo escucho el tema de volver a la normalidad pienso bueno cuál normalidad si alguna vez obtuvimos normalidad cuando empezó esto. En relación a la a la exposición de Jorge si coincido ha habido varios muchos factores estructurales creo que la principal causa de que uno de los factores importantes como él plantea es todo el tema de la precariedad que tenemos empleo en vivienda somos un país de empleo informal y sobre todo enfrentarnos a lo que fue rápidamente la subida de la pobreza urbana que yo sí quisiera resaltar acá nosotros somos un país urbano rural que en los últimos años ha crecido rápidamente y se ha convertido en un país 80% urbano 20% rural pero con una brecha de pobreza muy grande y tenemos mucha pobreza en el nivel rural todas las políticas de protección social se habían y digamos sociales no solamente las de protección social sino sociales se habían orientado hacia ese sector de digamos del ámbito rural y no del ámbito urbano entonces cuando ya se estaba pensando en trabajar un tema de ya incluso algunos ministros anteriores habían planteado ya el tema de trabajar una política de salud perdón de protección social urbana nos vino la pandemia y eso ha impedido creo pero eso hay que retomarlo el tema de que sobre todo el Estado no tenía y no tiene aún creo herramientas para enfrentar la pobreza urbana y menos una subida tan grande como fue de 10 puntos enfrentar la pobreza urbana entonces ahí hay un punto bien bien importante que quisiera resaltar que no se ha tocado se ha tocado muy tangencialmente y nos encontramos con casi un millón y medio de personas y en Lima es el principal centro donde se dio la mortalidad y donde se dio la pandemia donde se encuentran los mayores problemas de pobreza y el mayor aumento de pobreza y nos encontramos con un millón y medio y medio de personas que por ejemplo han migrado dentro de poco no estaban en el censo no estaban en el en toda la gráfica de línea llena etcétera etcétera había una serie vacíos ahí que teníamos como Estado todo eso fue absolutamente importante y la informalidad creció también tremendamente y el tema del acceso al Internet cuando nos consideramos un país de acceso a Internet cuando vimos realmente el tema de acceso al Internet para la educación y se vio que por lo menos el 50% de chicos no ha accedido a lo que se trabajó rápidamente en el Ministerio de Salud de Aprendo en Casa y eso también trajo muchos problemas al interior de las casas porque no había muchas casas no tenían laptop la mayoría de gente pobre no tenía laptop tenía muy poco acceso a Internet solo acceso a Internet celular etcétera cosas que ya sabemos y que hay que mejorarlas en los últimos vamos a tener que mejorar en los próximos años y yo me acuerdo mucho que Boñopo hizo una investigación sobre las refrigeradoras interesante ¿no? el 60% de las familias no tenían acceso a refrigeradoras por lo tanto tenían que salir a pesar de eso lo que pudimos comprobar durante los dos primeros meses de cuarentena fue que la población se sacrificó y se quedó en su casa fuertemente y al tercer mes ya empezó a salir y salieron todos los sectores no solamente los sectores populares entonces ahí hay un tema de precariedad importante además en el sector de salud yo recuerdo mucho que viajé a Huancabelica a ver y Huancabelica tenía una sola cama UCI disponible en ese momento pero tenía un hospital frente al hospital viejo digamos un hospital nuevo maravilloso pero que estaba judicializado hoy en el Perú existen por lo menos 50 hospitales judicializados lo que hizo que la red de los servicios de salud estaba incompleta y muy precaria un tema que me parece también importante y que no se ha tocado es el tema del acceso a la inclusión financiera tocó el LIDIS dar el bono un bono que tuvo muchas dificultades para trabajar una de las principales fue el porcentaje de hogares con inclusión financiera que eran muy pocos sino más o menos 40% de hogares que tenían una cuenta de banco y los que tenían una cuenta de banco o no lo usaban o se habían olvidado la clave etcétera al final no había una inclusión financiera real en eso se avanzó mucho durante la pandemia y además no había una banca que ayudara ni siquiera la banca privada era muy pequeña para este tema entonces sí nos tuvimos una precariedad en muchos ámbitos de la respuesta de lo que pudo ser la respuesta a la pandemia el otro tema y que coincido es la inestabilidad sí hubo mucha inestabilidad pármida de confianza en muchos momentos mucha confianza en otros momentos poca confianza en las autoridades este tema fue muy largo cuando vino la crisis de la vacuna gay todo lo que pasó con la ministra de salud etcétera y eso remece mucho el tema de de la estabilidad o la confianza en la población de la población al gobierno eso fue muy importante y recuerdo mucho que era al inicio fue yo creo fuerte la confianza después fue disminuyendo y se tuvo varios problemas y se agudizó muchísimo con el vacuna gay pero antes con el tema del oxígeno y todo este tema que fue tan duro para nuestra población y que produjo pues que seamos un país que tiene más muertes en el mundo un tema que me parece importante que ha tocado Jorge es este tema de la ivermitina en relación con la ciencia en la ciencia y la medicina tradicional o sea nosotros en la ciencia se lanzó todo un estudio propiciado por la OMS para ver qué medicamento servía porque no sabíamos qué servía al final del estudio solo creo que se determinó que uno servía pero salió el tema de ivermectina muy fuerte ivermectina y y acitromicina que no 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 me acuerdo mucho cómo se creó este este mito y viralizó todo asumo porque era un medicamento no no era caro era un medicamento barato un medicamento muy probado ya y se generaron alrededor de eso de este medicamento una serie de de estrategias para llegar al medicamento yo me acuerdo que Huánuco por ejemplo Huánuco instaló con la universidad un laboratorio casi y ellos producían ivermectina y no solo Huánuco otras regiones también para dar a su población y se produjo mucha mucha ivermectina en el país ya que es un medicamento de fácil producción generando aún más la creencia de que esto este medicamento ayudaba mucho en la enfermedad y con eso vinieron otras otras creencias también que hicieron produjeron un desencuentro muy fuerte entre por ejemplo el uso del kion que hablaba Jorge se generaron ventas por toneladas de kion el kion es un medicamento una planta que que se usa mucho para enfermedades respiratorias tradicionalmente y ahí pues se dio todo un choque entre la medicina tradicional la medicina nuestra la alopática la científica que además no tiene estudios sobre la medicina tradicional entonces no sabemos mucho si la medicina tradicional funciona o no funciona el saber popular hace que que funciona o piensa que que funciona pero en todo caso eso fue un conflicto muy grande en la búsqueda de remedios para aliviar el tema los antisépticos vocales etcétera y claro era porque yo creo que no había pues ninguna salida entonces la población empezó a buscar rutas digamos de curación y encontró estas que no estaban avaladas por la ciencia pero tampoco creo que supimos comunicar lo que la ciencia avalaba hay que recordar que el ministerio de salud incluyó en su protocolo la livernectina y la citromicina se distribuyó el kit no solamente en el Perú en muchos países se distribuyó el kit por un tiempo y después se sacó porque durante los tres o cuatro meses iniciales la producción de conocimientos científicos sobre la pandemia fue gigante pero la producción de qué medicamento ayudaba o qué igual el tratamiento demoró un poco y eso hizo que no solamente la población buscaron remedios sino todos los ministerios entonces ahí hubo un desfase en las recomendaciones creo acá en Perú se incluyó la ivermectina se promovió el uso después se quitó pero así no hubiera estado en el protocolo creo que hubiera sido muy usada como fue usado fueron usados otros componentes de la dieta etcétera y que fueron rápidamente viralizados y que la población usa frecuentemente para otras enfermedades es una es una tradición no usar ciertas ciertas hierbas ciertos mates para las doces o para los resfríos y eso se fortaleció muchísimo y creo que daba una sensación de tranquilidad al final el tema lo que sí se se vimos mucho fue el tema de la percepción por ejemplo de las vacunas en comunidades indígenas en comunidades indígenas más amazónicas la vacunación hasta el día de hoy sigue siendo muy baja y no porque el estado no haya llegado sino porque hay un no hay una confianza en las vacunas en estas vacunas porque en las vacunas de los niños se ganó ahora las vacunas de los niños que ahora nos parecen absolutamente naturales también tuvieron su fase de introducción a la vacunación no fue fácil que todos los niños se vacunen estas vacunas han seguido el mismo tránsito finalmente hemos logrado una vacunación más o menos adecuada en las zonas urbanas que es donde más se necesitaba y obviamente en todo el Perú pero digamos más en las zonas urbanas hemos logrado una vacunación pero sí coincido en que toda la inestabilidad que se produce sobre todo con el vacunate hizo que esta vacunación se digamos se retrasara y también los cambios de ministro y el cambio de gobierno salvo el primer ministro en los siguientes hicieron que la vacunación y hacen hoy que la vacunación haya tenido un bajo en el tema de su crecimiento hacia la hacia las dosis completas el otro tema que vimos fue el acceso a los seguros el acceso al CIS fue un tema determinante lo vimos en una medición que se hizo que hicimos en mortalidad el acceso al CIS era clave y vimos que por ejemplo la mortalidad en asegurados al CIS versus no asegurados era altísima en no asegurados y también se vio que por ejemplo en San Juan de Lurigancho la mortalidad era 10 veces más que en San Isidro y eso por una serie de razones que engloban todos los comentarios que se hicieron que se han hecho ya y que presentó Jorge no es una mezcla al final de factores estructurales de acceso al sistema de salud de acceso a a a prácticas de entender bien cuáles eran las las recomendaciones digamos esta enfermedad es una enfermedad que ha retado mucho a la comunicación en salud totalmente de acuerdo en que no tuvimos una buena comunicación en salud era muy difícil explicar todos estos conceptos de que no es el virus sino es la 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 tormenta de citoquinas la inflamación lo que te mata entonces son tres días de esto y pasas a lo otro y y además tienes el tema de los asintomáticos y que son siete días después no cinco días que diez días que aíslate bueno como me aíslo una casa de un dormitorio etcétera hubieron una serie de temas que fueron muy difíciles de comunicar y eso también tiene que ver con el cierre del primer nivel de atención que se cerró y es el primer nivel de atención en salud los que tienen que trabajar toda esta comunicación y conexión con la población para trabajar todas estas cosas no solamente de terapia sino de creencias de prácticas etcétera y eso estuvo bastante digamos para decirlo de alguna forma al cerrarse el primer nivel de atención se cerró una puerta digamos de la población para el contacto con salud y se dio directamente la relación con los hospitales y los hospitales son como sabemos entidades absolutamente curativas y no de consejería etcétera lo que sí son los establecimientos de salud hoy lo estamos recuperando pero muy lentamente muy lentamente creo que hay que descovidizar al Ministerio de Salud y descovidizar a lo que es todo lo que es la protección social y empezar realmente a trabajar una propuesta de protección social urbana que es lo que hay que trabajar hoy mirar la pobreza urbana hoy en Lima en las grandes ciudades que es la emergencia la pobreza hoy tiene un rostro femenino y es urbana y femenino y de mujer sola de hogares con cabeza de mujer y eso se ve claramente en la última enado entonces hay que trabajar algunas estrategias rápidamente de protección social para atender a este sector de tal manera de que podamos afrontar no solamente una pandemia sino cualquier crisis que venga de mejor manera de tal manera que el costo social no sea tan alto como el que tuvimos en en esta pandemia de COVID se avecinan probablemente nuevas epidemias entonces hay que estar preparados para enfrentar el tema y creo que no solamente es un tema de salud sino es un tema de todo de equidad es un tema social es un tema en el que hay que trabajar estrategias innovadoras estrategias con participación también coincido en que la participación a pesar de que se hicieron muchos esfuerzos y hay que reconocer al Ministerio de Salud al personal del Ministerio de Salud que se bajó en esta pandemia hay que reconocer que trabajó y quiso la participación comunitaria pero fue muy difícil trabajarla en ese momento pero hay que retomarla y hay que volver a aceptar las bases ¿no? de un sistema de salud pero además un sistema de protección social que pueda ser muy efectivo para enfrentar cualquier crisis en nuestras poblaciones muchas gracias Gracias Ariela Bueno ahora tendremos la participación de Gonzalo Basile él es epidemiólogo y cientista social graduado y con una maestría en epidemiología y posgrado en salud pública doctorado en salud internacional de la Universidad Autónoma de Barcelona España y posgrado en economía y política de la salud en el London School of Economics at Political Science actualmente es director e investigador principal del programa de salud internacional de Flaxo República Dominicana y él nos hablará sobre los eslabones críticos de la respuesta epidemiológica al SARS-CoV-2 en América Latina y el Caribe las 3D de determinación dependencia y descoordinación cedo la palabra a Gonzalo por favor tienes 20 minutos Bueno un placer agradecer la invitación al Instituto de Estudios Peruanos un placer estar hoy esta tarde con ustedes en un tema que sé que implica mucha reflexión y también espacios hoy de aprendizaje para Latinoamérica y el Caribe para el sur global pero sobre todo también para Perú por las implicancias que ha tenido y los impactos que ha tenido esta pandemia y estas epidemias de SARS-CoV-2 porque lo primero que me gustaría ubicar es que la pandemia es un concepto global es un descriptor epidemiológico de crisis epidemiológica internacional que afecta múltiples continentes pero nuestros territorios nuestras territorialidades nuestros países nuestros barrios nuestras comunidades atravesaron epidemias en momentos particulares en sociedades colectivos poblaciones particulares en digamos dinámicas urbanas rurales sociodemográficas socioeconómicas epidemiológicas particulares es decir lo primero que intento ubicar muy rápidamente antes de meterme en los eslabones es que tengamos una revisión crítica al copia y pega el copia y pega es mucho de lo que pasaba en la epidemiología del norte global de los países centrales de lo que ocurría en Europa de lo que ocurría en Estados Unidos de lo que ocurría en algunas matrices globales de medidas verticales sobre esta emergencia de salud de salud pública internacional después lo copiábamos y lo pegábamos en nuestros territorios readecuándolo el famoso hashtag quedate en casa digamos que habría que preguntarse en qué casa nos teníamos que quedar en Latinoamérica y el Caribe entonces dicho esto me gustaría no sé si a ver si voy a poder compartir ahí si sabía que tengo acceso me gustaría muy rápidamente ubicar estos eslabones críticos hay digamos una trayectoria un poco de esto que hablamos como eslabones críticos del SARS-CoV-2 para América Latina y el Caribe es de alguna manera un proceso de trabajo que comenzó en marzo-abril del 2020 pero que el GT de Salud Internacional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de Claxo ya veníamos trabajando con otras matrices y lógicas de respuesta a emergencias de salud pública es decir ya veníamos mirando cosas de lo que ocurrían en la crisis de ébola en África lo que ocurría o lo que ocurrió con Zika lo que ocurrió con un brote de VIH en Tailandia es decir con distintos problemas de crisis epidemiológicas que después se transformaban en internacionales o que se transformaban en regionales y de alguna manera estaban construyendo una especie de instrumental que lo vimos todo aplicado con el SARS-CoV-2 un instrumental que además tiene un montón de problemas técnicos metodológicos y sobre todo de lentes entonces les invito un poco a en estos 18 minutos que me deben quedar a revisar con qué lentes cómo estudiamos comprendimos para pensar cómo actuamos en la respuesta a este SARS-CoV-2 dicho esto entonces voy a mostrar un poquito rápidamente la matriz y estos son un poquito el planteamiento que les quería muy rápidamente visitar hoy hay mucha publicación y muchas ahora está saliendo justamente un libro digamos del estudio comparado que hicimos en más de 15 países en América Latina y el Caribe sobre la epidemiología crítica del SARS-CoV-2 y sobre todo en estos tres eslabones determinación dependencia y descoordinación entonces yo lo que quiero es tratar de ubicar en los minutos que tengo porque no puedo abordar todo en la complejidad que tendría digamos un debate en profundidad es solamente muy rápidamente abrir cuatro interrogantes con cada uno y cada uno de ustedes el primer interrogante es revisar sistemática y críticamente cuáles fueron los diseños y las matrices de respuesta a las epidemias del SARS-CoV-2 en nuestros territorios no solo en el caso de Perú sino de forma comparada en los restos de territorios y territorialidades y países y estados nación de América Latina y del Caribe de Latinoamérica y del Caribe en segundo lugar tratar de ubicar muy rápidamente las encrucijadas y condicionantes de lo que nosotros llamamos soberanía sanitaria es decir sepan que teníamos un conjunto de adversidades y condicionantes globales como cuáles por ejemplo bueno compradores periféricos de la industria del complejo médico industrial farmacéutico tecnológico no solo por las vacunas sino por los equipamientos por el equipamiento de protección personal o por la tecnología sanitaria o por la importación de ventilación mecánica es decir en toda la idea para el caidista de respuesta y en el último eslabón tocaré algo de los sistemas de salud sobre todo en los sistemas de salud entendiendo que los sistemas de salud no habían sido es decir los sistemas de salud acumulaban 50 o 100 años de reformas de reformas de reformas que nos encontraron en esta pandemia y en esta epidemia de SARS-CoV-2 con sistemas de salud es decir con bienes públicos sanitarios fragilizados fragmentados debilitados mercantilizados financierizados porque había entrado el capital financiero en los mercados de cobertura y que estos sistemas de salud reproducían qué cosa no solo que en mente que reproducían iniquidad en la respuesta en las respuestas a cualquier emergencia de salud pública no solamente al SARS-CoV-2 sino que nuestros sistemas de salud reproducían a cualquier sobredemanda de atención crisis en la respuesta a cualquier crisis epidemiológica falta de capacidad de estrategias preventivas promocionales y de producción de cuidado en los territorios y los barrios a cual digamos falta de cultura de control y prevención de infecciones dentro de los propios establecimientos de salud es decir un conjunto de problemas que ya traía toda esta dinámica entonces dicho rápidamente esto ahí me escuchan mejor hola hola ¿cómo me escuchan ahí? si si se te escucha pero si puedes levantar un poquito más la voz o algo así sería mejor ok voy a tratar de levantar entonces la voz entonces un poco en este primer interrogante que les quería plantear este primer interrogante tiene que ver cómo de alguna manera revisar técnicamente les voy a mostrar acá un poco en este primer interrogante quisiera revisar rápidamente cuál fue o sea qué primó en las dinámicas de respuesta estas son cosas a veces un poco no solo técnicas sino también de tratar de entender un poco esta matriz una matriz que nosotros hemos trabajado en Claxo que es un poco la matriz que llamamos los cuatro eslabones críticos de la respuesta al SARS-CoV-2 es decir qué caracterizaron a las respuestas del SARS-CoV-2 en Latinoamérica y el Caribe una primera caracterización muy rápida es que la respuesta del SARS-CoV-2 dio y siguió mucho la hoja de ruta de lo que se llama la seguridad sanitaria global la seguridad sanitaria global es toda una lógica que trae la salud global neoliberal una lógica que traen una dinámica después de la posguerra fría después de la guerra fría el término de la guerra fría aparece toda una idea de que las emergencias de salud pública y las crisis epidemiológicas son un problema de amenaza global y amenaza a la seguridad nacional de los países del centro global y del norte global y eso hace que nuestros países se tengan que readecuar y correr a copiar y pegar qué nos pide el reglamento sanitario internacional o cómo nos readecuamos a responder a unos criterios de vigilancia medio punitiva sobre algunas patogenicidades o lo que se llama como enfermedades reemergentes que después si me da el tiempo lo podemos discutir entonces primer cuestión la geopolítica de seguridad sanitaria global guió de alguna manera y construyó una hoja de ruta global que digamos tanto en el sur como en el norte se siguió de alguna manera acríticamente un segundo eslabón crítico en las respuestas es todo lo que tuvo que ver con qué pasó con la epidemiología y con la salud pública es decir esa salud pública primero primer cuestión que esa salud pública nuestra salud pública latinoamericana es más una enfermología pública porque en realidad tiene toda una matriz medio biomédica clínica asistencial curativa combinada con una matriz del estado controlando las poblaciones y presuponiendo que en ese control vertical de poblaciones van a controlar los riesgos y la forma de enfermar y morir y en esa lógica digamos esa salud pública en sus bases en sus bases en sus bases teóricas en sus bases metodológicas lo que reproduce en realidad es todo un lenguaje militar pero es toda una metodología que se digamos que ha demostrado ser profundamente ineficaz y inefectiva y siempre el lenguaje de la salud pública que yo les tendría que estar contando acá es que la salud pública vigila combate elimina controla es decir todo un lenguaje militar que viene del control poblacional y que esas medidas verticales del estado controlando enfermedades y controlando enfermedades colectivas no enfermedades individuales para las enfermedades individuales está la la biomedicina clínica asistencial curativa individual donde se metió el mercado y donde hay grandes negocios sino que en la enfermedad colectiva estaba esta salud pública esta salud pública pudiéramos decir modulada en una especie de estructural funcionalismo ahí les traigo a Parson que es el estructural funcionalismo esta idea de que hay desajuste un epidemia sin desajuste que hay que volver a ajustar para que vuelva todo a esa especie de normalidad que decía la colega antes y esta salud pública y esta epidemiología en primer lugar los comités de expertos y los comités de crisis en el SARS-CoV-2 fueron colonizados por la biomedicina es decir veíamos casi en vivo y en directo especialistas clínicos biomédicos es decir especialistas que quizás los puedo necesitar o ir a ver para una consulta individual pero no para como un saber hacer en términos poblacionales colectivos de una respuesta a problemas de una epidemia una crisis epidemiológica una emergencia de salud pública son problemas colectivos y poblacionales en la sociedad bueno todos nuestros comités de crisis estuvieron colonizados por esto que llamamos no los expertos después podríamos revisar eso pero además se guberbiologizó la política sanitaria es decir digamos todas y todos empezamos a reactualizar la vieja doctrina del contagio lamento decir el concepto del contagio era un concepto que se había abandonado incluso en la epidemiología más tradicional y funcionalista y que se reactualizó muy rápidamente y bajo esa doctrina del contagio esta idea de que bueno las manzanas podridas contagio pudren las manzanas sanas bueno toda esta idea de separar sanos y enfermos y toda esa lógica fue un poco la que primó en toda la dinámica de salud pública y de epidemiología una epidemiología que además una epidemiología tradicional de números pero de números con un conjunto de sesgos digamos lugar, tiempo y persona es decir registro un caso le pongo lugar le pongo ubicación en un mapa y registro el periodo la distribución o el tiempo digamos cuando ocurrió esto ahora el problema es que en el SARS-CoV-2 por ejemplo los primeros cuatro meses de América Latina y el Caribe no teníamos sistemas ¿no? de provisión de materiales para pruebas diagnósticas para generar un sistema de notificación y de alertas digamos extendido en todo el territorio de nuestros países con lo cual teníamos un gran agujero de notificación de casos la notificación de casos en realidad no era una notificación espacialmente distribuida de forma homogénea sino que era bueno el que logró ¿no? logró atravesar cuatrocientas barreras para llegar a una prueba PCR o en el mejor de los casos a un antígeno rápido y en tercer lugar el tiempo del registro en general como ya sabíamos nuestro sistema de notificación de problemas de salud de enfermedad es un sistema que suele notificar tardíamente los casos con lo cual lo que veíamos en esos paneles de control o lo que contábamos de enfermos y muertos diariamente poco tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en el cotidiano un cuarto un tercer elemento es todos los ensayos experimentales ¿a qué le llamamos ensayos experimentales? a estas cuatro cosas los ensayos experimentales saben muy bien quienes vienen de la clínica del espacio más de la biomedicina clínica quienes están también en epidemiología o en salud pública lo pueden conocer los ensayos experimentales poblacionales por ejemplo tienen que ver con algo que yo estoy haciendo en una población o en un individuo no tengo tan claro qué resultados va a tener pero tomo unas medidas para controlar el ensayo y ver cómo lo desarrolla esa dinámica de ensayos experimentales es decir de experimentación fue en gran medida una dinámica que atravesó toda la cuarentenología no me voy a detener ahí pero hay que toda una discusión pendiente en América Latina y el Caribe sobre el carácter de las cuarentenas empíricas porque fueron cuarentenas que supuestamente se les trataron de dar una cientificidad que nunca tuvieron es decir ni en el norte global ni en el sur digamos esto hay que decirlo claramente nosotras en los módulos de epidemiología en las universidades en las escuelas de salud pública no es que enseñábamos cuarentena fase 1 cuarentena fase 2 cuarentena fase 3 semáforos eso fue todo empírico después podríamos discutir qué pasó con la historia de las cuarentenas para qué sirvieron sepa que las cuarentenas vienen mucho del colonialismo y del colonialismo sanitario el neogenismo todo este bombardeo constante muy necesario a veces pero que por un lado teníamos una comunicación constante de lavate las manos quedate en casa tomate a las medidas de distancia social pero un error no era distancia social por demás sino la distancia física el neogenismo que es repito medidas de higienismo público en el marco que el 40% de la población latinoamericana y caribeña no tiene acceso a agua segura o sale todos los días y tiene un conjunto de barreras de sobrevivencia alimentaria todo lo que se ha decidido entonces no me voy a detener ese neogenismo reactualiza toda una lógica dentro del campo de la salud pública que hace que pareciera que todo se resolvería digamos transfiriendo responsabilidades de estilos de vida saludables esta idea de responsabilizar a las personas de todo lo que pasa eso es un fenómeno digamos ejemplo de cómo transferir responsabilidades un cuarto elemento tiene que ver con la policía médica claro un poco lo que dicen ahí en el chat obviamente que hay mucho en la biopolítica de Foucault en esto mucho diría más que de la biopolítica digamos de los textos de Foucault del nacimiento de la clínica Foucault en el nacimiento de la clínica y en seguridad territorio y estado hace un análisis bastante claro en parte sobre esto y el gobierno de los expertos y de la microbiología me parece que es otro elemento muy importante ¿por qué el gobierno de la microbiología? porque el saber hacer que uno puede tener sobre el cuerpo enfermo de un caso individual es decir la biomedicina clínica que es es un paradigma es una forma es una comprensión dentro del campo de la salud que es una ciencia del individuo una ciencia del individuo que trabaja en la intersección de un supuesto cuerpo enfermo que tiene problemas como si fuéramos una máquina que tenemos problemas en nuestra estructura o problemas en nuestro funcionamiento o en nuestra estructura por cuestiones externas o por cuestiones internas y que llega esta biomedicina a reparar ese cuerpo enfermo esto tiene que ver con una serie de presupuestos también de necesidad de reparación fisiopatológica de cuerpos que vuelvan a los modos a la producción social es decir en el capitalismo a producir bienes y servicios y en esa dinámica de la microbiología ¿por qué lo traigo? porque en general esa dinámica individual asistencial curativa medicamentosa tecnológica terminó gobernando la epidemia es decir nosotros empezamos a copiar muchas medidas de control y prevención de infecciones de los hospitales o de los centros de atención pública de sanitaria que son necesarias ahí esas medidas de control y prevención de infecciones se lo dice alguien que viene trabajando en emergencia y salud pública hace 20 años en África y en América Latina pero las transferimos al cotidiano de nuestras vidas empezamos a limpiar superficies empezamos a armar triage en la entrada y salida a nuestras casas empezamos a usar guantes digamos nos agarramos la cabeza porque una de las cosas que se desajonseja es usar guantes por el tema de las contaminaciones que eso genera es decir lo que trato de un poco mostrarles con la idea de ensayos experimentales es que muchas de las cosas que se nos bombardeó no solo la infodemia la infodemia ha sido una parte pero también las cosas que se nos bombardeó como ciencia establecida en realidad era la ciencia que estaba produciendo los organismos internacionales bajo toda una dinámica de una ciencia que también está muy atravesada por ciertas dinámicas farmacológicas técnico-medicamentosas etcétera o por la ciencia que se estaba produciendo en el norte global y que compartíamos y copiábamos en el sur entonces un poco en estos ejemplos que les estaba tratando de poner de estos cuatro eslabones me voy a detener solo en el último eslabón que es los shock sobre los sistemas de salud y me van avisando a ver estoy mirando el chat por el tiempo el último eslabón es el shock híbrido sobre los sistemas de salud es decir ¿qué quiere decir eso? que nosotras y nosotros veníamos de sistemas de salud de un acumulado de sistemas de salud fragmentados mercantilizados con un montón de fragilidades y precariedades en los sistemas públicos pero también en toda la dinámica de los sistemas sanitarios en el cuidado en las faltas de cuidado en las lógicas de respuesta a las emergencias y demás y a esos sistemas de salud que yo les llamo los sistemas frankenstein porque acumulan reformas y reformas y arreglos que se le van haciendo y se le cambia un ojo se le pone otro brazo se le arregla otra cosa y casi siempre la gestión que viene o el intelectual o el académico a la carta de la Organización Panamericana de la Salud o del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo lo que nos traen es una carta nueva para reformar la reforma de la reforma anterior que reformamos digamos entonces en toda esa dinámica eso quiere decir ¿qué cosa? arreglos le voy haciendo arreglos a un aparato pero nunca nos metimos a poder discutir a fondo eso que en América Latina necesitamos hacer que es refundar los bienes públicos y revisar nuestras teorías políticas y qué tipo de sistemas de salud necesitamos en el siglo XXI entonces ese último eslabón que es el que me voy a detener un poco más en detalle como aportación para el encuentro de hoy claro que me pudiera detener en muchas otras cosas sobre las determinaciones sociales y las determinaciones internacionales de esta epidemia o sea determinaciones internacionales que tienen que ver mucho con que primero con el metabolismo sociedad naturaleza es decir con este metabolismo entre la sociedad y naturaleza es decir cuanto más acelerado se ha transformado el líquido este capitalismo extractivo produce digamos ¿qué cosa? una relación intrínseca entre lo biológico lo social y lo natural es decir cuando la naturaleza queda sometida a las necesidades de acumulación de aceleración o de extracción de las sociedades o del humano eso cada vez más va generando ¿qué cosa? también intrínsecamente afectaciones de la sociedad en la naturaleza pero también impactos socioambientales de la naturaleza en la sociedad es decir los saltos patogénicos las nuevas patogenicidades los saltos no son saltos sonóticos que a los animales a las plantas o a la naturaleza se les ocurrió producir enfermedades digamos o sea eso es como la concepción digamos muy clásica y muy eurocéntrica digamos en realidad toda la afectación de este metabolismo hacia la naturaleza está produciendo nuevas patogenicidades y lo que hicieron los organismos internacionales en realidad es generar un sistema para vigilar mejor cómo en el sur se producen patogenicidades en África en Asia en América Latina eso es el reglamento sanitario internacional pero nunca pudimos nos sentamos a revisar cómo estaba funcionando ese arsenal del capitalismo líquido financiero extractivo que extrae unas supuestas materias primas o recursos que en realidad destruye la naturaleza pero también produce impactos epidemiológicos Gonzalo disculpa tienes dos minutos adicionales ok bien entonces un poco en ese metabolismo sociedad naturaleza quería como dejarlo planteado además de lo de seguridad sanitaria global digamos entonces el último elemento para cerrar sería el de revisión de un poco algunas aportaciones de los sistemas de salud es decir cómo hemos pensado los sistemas de salud y qué se acumulan en nuestros sistemas de salud nuestros sistemas de salud en general acumulan algo una lógica que les voy a mostrar es es como está toda esta dinámica o sea una dinámica donde de alguna manera nuestros sistemas de salud acumulan décadas y décadas y décadas es decir América Latina y el Caribe ha ido importando primero con toda la preocupación del comercio y las epidemias que traía el colonialismo y la salud como asunto colonial se va a crear toda una beneficencia pública caridad para pobres que es las bases de la asistencia pública incluso en algunos de nuestros países la base cultural de lo que después se llamó salud pública pero básicamente esa preocupación del comercio y las epidemias creó dos cosas creó el panamericanismo sanitario la doctrina panamericana saben que la organización panamericana de la salud su base de formación de cómo se conforma la OPS es basada en el servicio de hospitales de la marina de Estados Unidos digamos por una preocupación del comercio y las epidemias que ya Estados Unidos tenía para Latinoamérica y el Caribe bueno toda la lógica de la fundación Rockefeller basado en la creación del Ministerio de Salud Pública y de Escuelas de Salud Pública ¿por qué? porque si había epidemias no se podía extraer petróleo no se podía extraer minerales toda la lógica de cuidar enclaves productivos entonces importamos toda una lógica de caridad de beneficencia y de control de enfermedades verticales ya en los 40 ¿qué pasa en los 40? llega la Organización Internacional del Trabajo y llega el modelo BigSmart lo que había hecho Alemania a fines del siglo XIX a principios del siglo XX de crear un seguro para la enfermedad los famosos seguros sociales como el E-Salud de Perú y ese digamos el seguro social es lo que trae como toda la premisa de vincular salud y protección social al trabajo con la idea que vamos a tener empleo pleno empleo vamos a tener incluso además de pleno empleo en el capital vamos a tener protección social y acceso a la salud a través de ese trabajo y importamos llega la OIT con misiones a México Argentina a Chile a distintos países de América Latina y empezamos a importar y creamos los seguros sociales y los institutos de seguro social ya en los 60 y los 80 aparece todo lo que yo llamo el mito del APS el mito de la atención primaria de la salud que siempre fue un mito con los programas verticales por enfermedad se empieza a fragmentar todo por partecitas ahí está el programa de tuberculosis por acá el de malaria por acá el de enfermedades respiratorias agudas por ahí está el de enfermedades erradas por allá está todas las crónicas se acrecienta la fragmentación y desigualización de los sistemas de salud y ya en los 80 entre los 80 y los 2000 hasta hoy es lo más contemporáneo que son todo lo que llamamos las reformas neoliberales o sea todo lo que como los bancos entran al campo de la salud no solamente ya al campo de la salud los bancos el capital financiero había entrado dentro del complejo médico industrial farmacéutico pero en los 80 entran las políticas y los sistemas de salud el Banco Mundial el Banco de América del Desarrollo el sistema financiero digamos entonces de ahí un poco lo que trato de plantearles muy rápidamente es como nuestras teorías nuestros lentes de cómo hemos estado mirando los sistemas de salud tanto en modelos eurocéntricos del sistema de salud o en el actual pluralismo estructurado que es lo que hoy conocemos como el modelo de la nueva protección social que yo le denomino neoliberal porque es ese manejo de riesgo social y todo ese pluralismo estructurado que nos trae la idea que la propia reforma del sistema de salud tiene que crear un mercado regulado de coberturas financieras de salud lo seguro de una cobertura financiera es que es inseguro digamos entonces para terminar porque ya sé que me pasé del tiempo solo decirles entonces que es necesario de alguna manera como para cerrar empezar a identificar cómo estas teorías estas políticas se fueron sedimentando se fueron acumulando tanto no solamente en los marcos teóricos en los marcos políticos sino que se fueron sedimentando y creando institucionalidad se fueron sedimentando y creando organización de cultura organizacional dentro de los estados y también cultura político-sanitaria en la sociedad y en los estados entonces cómo salir de toda esa dinámica un poco acumulativa de reproducción de teorías y políticas ¿no? en toda la lógica más eurocéntrica o actualmente en la lógica más neoliberal de las reformas a los estados y la reforma al sistema de salud es lo que nosotros un poco bueno la reforma al sistema de salud no fue solo de salud sino de protecciones sociales y de pensiones con todos los sistemas de aseguramiento sanitario que Perú también ha desarrollado un poco con la creación de la ley de aseguramiento universal del CIS y lo que trata un poco de identificar acá es cómo salimos de esta jaula digamos es decir cómo nos hemos quedado nuestra academia nuestros gestores y gestores públicos en general tenemos que hacer una autocrítica tenemos que ver cómo hemos quedado atrapados copiando y pegando reproduciendo y eso nos pasó en el SARS-CoV-2 en la respuesta de alguna manera frente a condicionalidades adversidades a nuestra soberanía sanitaria a poder decidir y pensar por nosotras y nosotros mismos hemos quedado en una especie de racionalidad burocrática administrativa repitiendo copiando y pegando en una especie de como diría el querido Aníbal Tijano de Perú que siempre lo utilizamos mucho en América Latina y el Caribe la colonialidad del saber y el poder la colonialidad del poder y la comunidad del saber o del conocer en el campo de la salud y para eso digamos de alguna manera lo primero que plantear hay que plantear es la necesidad de cómo descolonizamos nuestros lentes nuestras formas de comprender teorías de comprender políticas sanitarias de comprender el para qué y el por qué de los sistemas de salud y las políticas sanitarias y para eso digamos abrir cuatro rupturas una ruptura epistémica que quiere decir una ruptura de cómo creemos que producimos conocimiento porque nuestros sistemas de conocimiento también son sistemas de desconocimiento en Latinoamérica y el Caribe y en el sur global hay que tener toda una revisión de esos sistemas de conocimiento de esos que llamamos la ciencia podríamos acá sentarnos largo con esta Sarkov 2 a discutir qué hizo la ciencia digamos cómo de alguna manera hay una ruptura también geopolítica geopolítica de dónde de dónde nos estamos ubicando como productoras y productores de conocimiento o como debates políticos sanitarios porque si nos ubicamos en el sur global nos estamos ubicando en la especificidad que no es sólo de ubicación geográfica sino de ubicación geopolítica de proyecciones espaciales de relaciones de poder de condicionalidades de adversidades que tiene ese sistema global de eso que llamamos norte y sur algunos y algunas se lo llaman desarrollo y subdesarrollo lo único que trajo el desarrollo es una especie de copia y pega de una teoría de trenes y cómo también hay todo un replanteamiento de acción política y de cambiar nuestras categorías y nuestros sistemas entonces un poco la refundación el pensamiento crítico latinoamericano lo que tratamos un poco de volver ubicar es en primer lugar entender la salud la salud y los sistemas de salud como sistemas de complejidad es decir no son sistemas y aparatos burocráticos asistenciales administrativos y cómo salimos de todo este enlatado de las latas de tomate del supermercado del enlatado nuevo que vino a reemplazar al enlatado anterior digamos en los 90 era pluralismo estructurado ahora es cobertura universal de salud mañana es la agencia de evaluación sanitaria pasado es las políticas basadas en evidencia el problema es quién está produciendo estas evidencias a la carta entonces creo que refundación lo que plantea en los sistemas de salud la idea de refundación o la concepción de refundación es cómo subvertir esta idea de construir un proceso un proceso que desde la teoría desde las prácticas de los movimientos de la sociedad las organizaciones las comunidades desde la política sanitaria en ventanas de oportunidades de gestión y gobierno desde el campo de la academia una academia que no lo pienso como vanguardia sino como una academia crítica que vuelve a recuperar su mirada crítica puede construir otras miradas y otras formas de refundar los sistemas de salud y los bienes públicos entendiendo que esa refundación tiene que tener otras categorías otras nuevas categorías de cómo comprender los sistemas de salud de cómo comprender el campo sanitario de cómo comprender los territorios y las territorialidades las cartografías de las formas de vivir trabajar enfermar y morir de cómo en realidad tenemos que reemplazar ese riesgo postulado de la atención de las atenciones sanitarias como reparatorias al cuidado integral de la salud y la vida cómo comprender una economía política del cuidado de la salud entendiendo también encuentros con otras concepciones es decir un poco quería cerrar ubicando esta necesidad de no solamente un replanteamiento político sino una necesidad que tiene una necesidad teórica es decir necesitamos mayor y mejor capacidad de conocer y comprender no solamente el proceso de salud de la atención y cuidado sino qué pasa en nuestras sociedades comunidades y colectivos en el sur global es decir hay una necesidad teórica de replanteamientos teóricos para descolonizarnos de esa biomedicina o de esa salud pública en segundo lugar hay una necesidad técnica de urgencia cosas que mostré del entramado técnico de que son insuficientes Gonzalo disculpa disculpa pero sabes que se nos acabó el tiempo no sé si pueda cerrar ya tu disposición una necesidad técnica y práctica de cómo digamos empezar a construir otras prácticas y otras formas de abordaje de los procesos de salud en los territorios en las comunidades en una respuesta técnica y metodológica y una necesidad metodológica y también geopolítica y en eso me parece que un poco es el planteamiento que quería dejarles esta tarde muchas gracias Gonzalo qué tal qué gusto sí es complejo lo que estás planteando yo quisiera tomar tres frases cómo saber hacerlo colectivo coincido en que la salud pública se ha alejado de su función porque se ha convertido y en eso coincido totalmente contigo en la estrategia de la enfermedad y justamente hoy estaba en el ministerio de salud en la mañana conversando sobre eso con una dirección muy pequeñita que hay que es la dirección de promoción de la salud que justamente es la que debería haber todo el cuidado todo esta multisectorialidad etcétera y que es muy muy pequeñita entonces escuchándote y además recordando lo que pasamos en la pandemia sí coincido en que hay que empezar a pensar a reflexionar cómo saber hacer lo colectivo pero y esta oportunidad de la pandemia es una oportunidad muy importante porque nos ha puesto frente a una crisis nunca vista por lo menos en mi vida de gestión pública que el cólera fue una pero esta fue muy superior que un estado se enfrenta a eso y fracasa en muchos en muchos ámbitos pero también tiene éxito en otros pero fracasa prioritariamente y eso devela desnuda una realidad que tenemos no solo en el sistema de salud sino en nuestras sociedades y coincido contigo que es la academia la parte técnica etcétera los que tenemos que empezar a reflexionar cómo trabajar estos bienes públicos cómo hacer de una vez la reforma entre comillas que dé salud a la gente y que respete sus tradiciones su cultura yo siempre he discutido eso de por ejemplo cuál es el estilo de vida saludable de saludable para quién o sea ahí hay una serie de choques y de encuentros también buenos entre diferentes pueblos diferentes conmovisiones diferentes países diferentes realidades diferentes percepciones pero eso es lo que nos queda hoy después de la pandemia de trabajar un sistema de salud que realmente recoja las necesidades de la gente recoja sus percepciones y le brinde un sistema que no se es que concentra en el ministerio de salud sino que incluye a todo el estado para darle a nuestra población una vida de calidad o por lo menos proponerle como estado trabajar una serie de factores que si tiene el estado de obligación de trabajar como es la protección social creo que es muy importante eso que tú has dicho de trabajar lo colectivo entender lo colectivo entender cómo hacerlo yo dije en mi comentario anterior no sé si lo escuchaste que la parte comunitaria etcétera había sido muy poco trabajada no se pudo trabajar también te quiero decir que una cosa es con guitarra y otra cosa es con jajón ahorita está muy bien que podamos reflexionar criticar etcétera lo hicimos durante la pandemia yo lo hice yo fui ministra durante la pandemia cuatro meses y cada día que me despertaba decía estaría haciendo bien o no estaría haciendo bien pero obviamente traspasa la vida de un consejo de ministros etcétera y me parece muy bien tener estas reflexiones hoy en un evento como el del IEP que trae a un montón de gente a reflexionar cómo debe ser realmente nuestro sistema de salud y no cómo debe ser nuestro sistema de enfermedad sino entrar a una lógica de promoción de prevención de preservar las capacidades de los niños que nacen hoy y eso pasa por un sistema de salud adecuado pero también por un sistema educativo por vivienda empleo etcétera que creo que deberían constituir todos los factores para lograr un sistema de protección social adecuado y de cuidado de salud adecuada coincido también en la exposición anterior Oscar Ugarte planteó el tema de la OMS o sea la Organización Mundial de la Salud a mi juicio no tuvo un rol muy exitoso en esta pandemia se plantearon una serie de orientaciones que no fueron muy exitosas y algunas nos llevaron a un mal camino y sí coincido en que se debió mirar un poco más la experiencia de Perú la experiencia latinoamericana pero también faltan mecanismos de articulación para esto y faltaron esos mecanismos y faltó también el tiempo de mirarse y ver qué se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo entonces creo que este seminario va a ayudar muchísimo y con esto termino a potenciar y mirar cuáles son las estrategias para que nuestro país tenga un mejor sistema de salud y un mejor sistema de enfermedad como le vamos a llamar para que nuestra población tenga mejor calidad de vida gracias muy bien ahora estamos con el tiempo limitado entonces les voy a pedir respuestas bien cortas tenemos dos dos preguntas una para Jorge Locio la primera que dice es considera que se necesita implementar desde la educación escolar una formación científica cómo lograr una sociedad científica en sí esa es la primera Jorge por favor tienes tres minutos sí yo pienso que efectivamente yo creo que uno de los problemas que es histórico también en el Perú y es que creo que históricamente ha habido poca valoración a la ciencia en el país creo que si uno ve desde una perspectiva de la duración digamos en el país ha habido aprecio a la ciencia si se quiere o a los resultados más prácticos de la ciencia históricamente por ejemplo en el Perú se ha valorado la medicina se ha valorado la ingeniería ha habido poco aprecio más bien por ciencias que se ven como más abstractas o puramente teóricas pero creo que lo del COVID nos ha mostrado cómo de esas entre comillas ciencias más teóricas es que se ha podido producir mucho el conocimiento para entender cómo continuar el virus o para crear las vacunas entonces sí creo que en el Perú falta educación científica si se quiere o educación de conceptos básicos de cómo funciona la ciencia a nivel escolar universitario pero además falta y no sé cómo se puede lograr eso un cambio cultural de aprecio a la ciencia y a cómo funciona la ciencia en su conjunto más allá de los productos o las tecnologías puntuales de las cuales se puede ver el valor inmediato creo que eso es algo que al país como país le falta y creo que uno lo puede ver los países desarrollados en general son aquellos que invierten en ciencia que invierten en producción de tecnología también pero que no filtran entre lo que puede parecer una ciencia útil de lo que puede parecer una ciencia muy abstracta creo que en el Perú todavía no hemos dado ese salto gracias gracias Jorge bueno ahora tengo una pregunta también para Gonzalo dice teniendo en cuenta el metabolismo sociedad naturaleza y todas las características que ha exacerbado la crisis por el COVID-19 ¿cuál es el rol posible de forma particular o conjunta de las instituciones públicas y los organismos internacionales? por favor tienes tres minutos para tu respuesta gracias bueno eso es como para una conferencia nueva pero en realidad yo lo único que diría ahí es que América Latina y el Caribe necesita revisar la geopolítica sanitaria necesita revisar lo que nosotros denominamos soberanía sanitaria y en eso también es revisar para qué y el por qué de ciertos organismos internacionales en el campo de la salud o en el campo o en otras políticas globales y poner un ejemplo muy práctico o sea revisen qué pasó con el mecanismo COVAX de acceso a vacunas cuál fue el rol de la autoridad médica occidental de la OMS asociado a qué a dos grandes conglomerados el Gavi la Alianza Mundial de Vacunas que la Alianza Mundial de Vacunas hoy está gobernada por la Fundación Bill y Melinda Gates por UNICEF por el Banco Mundial y por la OMS pero que tiene una silla ahí y se sienta las Big Pharma la Federación Internacional de los Productores Farmacéuticos Globales las 17 Big Pharma Pfizer Sanofia Ventis Roche Bayer etcétera etcétera Gavi estuvo co-gobernando el mecanismo COVAX junto con la CEPI ¿qué es la CEPI? era digamos la coalición de preparación epidemias del Foro Mundial de Davos del Foro Económico Mundial de Davos de toda la coalición más vinculada a las corporaciones internacionales al mundo financiero y demás esas dos coaliciones la Alianza Gavi de Mundial de Vacunas que en un 60% está financiada por la propia industria farmacéutica y la CEPI este organismo que creó el Foro Mundial de Davos el Foro Económico Mundial de Davos que también está financiado por la propia Complejo Médico Industrial Farmacéutico Tecnológico esos dos organismos co-gobernaron el mecanismo COVAX ¿qué podíamos pensar que ocurriría? primero más dependencia es decir nuestros países periféricos del sur global no voy a usar las categorías de desarrollo los países periféricos tuvimos una serie de problemas de quedar atrapados en las cadenas globales de valor en las dependencias a ver cómo compradores periféricos nos peleábamos siempre pongo el ejemplo creo que Perú quería importar 100 ventiladores de ventilación mecánica y en el mismo pedido había 100.000 pedidos por Francia y por Europa digamos ¿a quién creen que el proveedor va a entregar en esas cadenas de producción? entonces esas dependencias también no solamente son dependencias materiales o de política global sino que también son dependencias que después se materializan y se concretan en los problemas cotidianos entonces yo creo que ahí América Latina y el Caribe digamos primero tiene un replanteo de para qué y el por qué reconstruir una integración regional en el campo de la salud en segundo lugar bueno esto ya me lo han escuchado decir mucha gente en América Latina América Latina y el Caribe necesita preguntarse para qué tiene una oficina en Washington guiando las políticas y las acciones sanitarias en América Latina y el Caribe es decir yo todo el tiempo estoy preguntando digamos el para qué y el por qué del panamericanismo sanitario y qué construyó el panamericanismo sanitario porque me da la impresión que el panamericanismo sanitario lo que ha profundizado es la dependencia la dependencia a ciertas teorías a ciertos enlatados de ciertas políticas y en tercer lugar claro me dirían bueno pero cómo se comienza en la academia está muy bien como decía Ariela bueno en la práctica en las políticas en la construcción del gobierno del estado en primer lugar me parece que ahí es la soberanía sanitaria es una estrategia está claro que tenemos condicionantes y adversidades múltiples el problema es que primero no los visualicemos que no tengamos un panel de control o una cartografía de cuáles son todos los condicionantes y adversidades globales regionales o nacionales en los cuales estoy construyendo política sanitaria estoy construyendo política pública estoy pensando y gobernando el estado y con quién gobierno pienso el estado no el estado como un aparato externo a la sociedad sino el estado producido socialmente entonces yo creo que ahí soberanía sanitaria nos ayuda a pensar cómo ir construyendo estrategias estrategias que son tramas tramas de territorios tramas de capacidades de poder empezar a decidir no solamente a decidir sino a construir y producir conocimiento para tomar recepciones por nosotras y nosotros mismos en las políticas sanitarias en las prioridades epidemiológicas poblacionales demográficas y no que seamos hablados y decididos por otras ciudades muy bien muchas gracias Gonzalo bueno agradecemos a los participantes y asistentes por acompañarnos en esta segunda mesa esperamos seguir contando con su participación en este seminario Perú y América Latina en tiempos de pandemia desigualdad de salud pública y poder los y las esperamos en la siguiente conferencia magistral titulada el rol de las inequidades y el poder en el acceso a material médico durante la pandemia que será a continuación a las 7 de la noche gracias de mi parte de la noche de la noche